Hola, 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 vamos a continuar con Doom Eternal, pero desde el último día, a ver, he vuelto a rejugar por mi cuenta la partida que hicimos, la última partida, esta partida, la de la base de los sectarios, para ver si se solucionaba el problema este de la barra que no llegaba del todo hasta el final, y ya está completa. No sé qué pasó el otro día, que dejaron de salir enemigos ahí, pero se abrió la puerta, que no se debería haber abierto o algo así, en el primer combate, que luego salió uno o dos mancubus más, pero ya está. Probé, digo, voy a probar con chetos, literalmente con el ID de QD, con el truco este de ID de QD que se coge aquí, pero ya no es, ID de QD solía ser invencibilidad, ahora no llegué a perder suficiente vida como para que fuera invencibilidad. Pero la armadura de centinela es una armadura que por lo visto te quita una grandísima cantidad de daño, me hacían los enemigos muy poca vida. Y en cuanto a los enemigos me hacían muy poca vida, ya no tuve problema con ninguno de los combates, y el combate se me hizo menos pesado, o sea, mataba a los enemigos enseguida, que digo, joder. En cuanto ya no tienes ese riesgo de que te vayan a rodear y que dos hostias te hayan matado, sentía que el combate ya no se me hizo tan pesado. Y que, nada, en 15-20 minutos el nivel lo volví a superar, digo, porque ya que he completado eso voy a hacerlo entero por si acaso no se guarda el progreso o lo que sea. Aunque tendría que haber probado a salir, para ver si las cosas que completo, porque con los trucos, como se puede hacer los niveles de nuevo, lo único que no aparecía la llave de los tres puntos estos. Pues son desafíos de combate, no tiene sentido que los puedas hacer usando chetos. Pero lo demás sí, lo cual, no sé, yo qué sé. Pero bueno, vamos a continuar en ultraviolencia, pero como usé los chetos para volverme a pasar este nivel, aunque ya los he vuelto a desactivar, los he vuelto a desactivar, ¿verdad? Sí. Solamente probé el ID de QD, el vidas infinitas, y este no tiene sentido usarlo juntos porque no te van a matar nunca con ID de QD. Pero lo que sea. Lo volví a jugar y eso, pero conseguí vidas extra. Y luego pensé una cosa, espera un momento. Y si vuelvo, ¿os acordáis del nivel 2? Exultia. Si vuelvo, ¿qué pasa si vuelvo a hacer? Porque luego digo, voy a volver al punto en el que he estado en la historia, y las vidas extra que había conseguido en el nivel 3, las mantenía. Y dije, uh, interesante. ¿Qué pasa si vuelvo al nivel 2? Que no sé si os recordáis, a ver si quiere cargar. Con mis nuevas vidas extra. Que eran 4, creo. Y hago así. ¡Uy, va! Una vida extra nada más empezar. Y se siguen acumulando. Y volver a salir y volver a entrar. Y así. Así que ahora tengo 7 vidas extra. Y creo que va a ser una buena forma de suplir... Los problemas del combate que hemos tenido hasta ahora. Que tuvimos ayer. Aunque ya está. No vamos a hablar nunca más de lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer no ocurrió. Lo estamos haciendo todo muy bien. Y tenemos 7 vidas extra de la nada. Así que continuemos. Y esta vez sí podemos hacer 2 niveles y eso. Porque... En cuanto... El problema que he tenido con el combate... Es que los enemigos... O sea... Los enemigos son más rápidos que yo. Atacan más rápidos que yo. Y... Quitan... Te matan de dos toques. De hecho, en cuanto volvemos aquí... Volvemos incluso con el progreso que teníamos ya avanzado. Y no sé qué he hecho con mi munición. Me la he debido comer. Pero la primera parte del tren incluso ni siquiera hay que repetirla. Así que estamos tal cual por donde lo dejamos ayer. Pero con 7 vidas. Es la única diferencia. Efectivamente. El show este de Telecinco... 7 vidas. Pero que... Que eso. Creo que va a ser... Buena cosa. Tal vez de esta forma... Podamos... Continuar tal cual. Una cosa. Perdona, Vega. Que te corte. Tengo dos puntos. Las cuatro baterías no las hemos podido volver a usar. Imagino que a lo mejor podría haber vuelto yo fuera de cámara también a la nave. Pero no. Ya volveremos. Teníamos alguna cosa que quisiera mejorar. El fuego automático es una lástima. Que yo pienso que podría ser una buena ventaja. Pero con la poca munición que tenemos... Entre la poca munición que tenemos... Lo rápido que se mueven los enemigos y esquivan y eso. Y... Lo lento que nos movemos nosotros en comparación. Porque en los Doom clásicos tú te movías mucho más rápido que los enemigos. Y ahí estaba tu ventaja. Y tampoco perdías la vida tan rápido como en este yo creo. Lo rápido que pierdes la vida y todo esto... El combate no se me hace... Entretenido. Por lo menos en el Doom 2016... Una vez que mejorabas tu arsenal... El mayor problema es que los enemigos tenían demasiada vida. Pero una vez que aumentabas tu arsenal se hacían mucho más... Manejable. Aquí el problema es que los enemigos te matan de dos hostias. Y no sé yo si mejorar mi vida y mi armadura... Va a ser una grandísima diferencia. También descubrí una cosa. Con el gancho de la escopeta puedes moverte de un lado a otro. Y a lo mejor no vas tan derecho hacia los enemigos. Eso hubiera sido una cosa buena que descubrir también. He mejorado algo... O sea... Los logros han avanzado un poco porque repetí el nivel entero. De hecho el desafío este de los misiles casi lo tengo. Luego en la base voy a tener que comprar alguna mejora. La ráfaga con guía probablemente sea buena cosa para el lanzamisiles. Porque como los enemigos esquivan tan a menudo y tan rápido... Esto yo creo que va a ser la clave a lo mejor del lanzamisiles. Porque hasta ahora no lo voy a usar mucho. Y no sé qué está diciendo. Que digo que al cambiar... Un poco. Al no tener tanta presión de que me vaya a morir... Yo creo que el combate va a mejorar. Porque cuando me puse el ID de QD... Al repetir el nivel... El combate no se me hizo tan pesado. Pero porque no tenía tanto riesgo de morir. Aunque sí que te bajaba la vida. No sé por qué. Si es ID de QD. Pero bueno. Que solía ser invencibilidad. Ahora que tengo vidas a Cholón... Yo espero... Que la cosa mejore. No, quería ejecutarle. A ver si de esta forma consigo cambiar. Aunque ahora. Esto es un exploit muy grande. Puedes farmear vidas en el principio del nivel 2. Descaradísimo. No sé si funcionará... En el modo... Ultranaimer. No debería, ¿no? En el Ultranaimer no te dejarán repetir niveles. Porque el desafío es solamente tener una vida. Pero imagino que en el Ultranaimer las vidas estarán desactivadas o algo. Pero así yo creo que a lo mejor... Aunque ya lo digo. Estoy hablando al principio del nivel. Cuando todavía no sé qué va a pasar. A lo mejor de esta forma las cosas van a ir guay. Y podemos hacer los prometidos dos niveles. Claro que también yo creo que fue un poco karma. Cuando terminamos de un 2016 hicimos tres niveles de una. Y la ley es hacer dos niveles. Estábamos... El balance se había roto. Y había que hacer un nivel alguna vez solamente. Y esta era la vez. Espero no saltarme nada. Tenemos al tío este que vimos ahí arriba. En alguna parte por ahí. Al que debería llegar. Pero por ahora no veo... La manera. Pero como hicimos tres niveles... Al final del DUN 2016 estábamos, ya digo... Eran demasiados niveles para nosotros. No sé qué demonios quieren que haga. Hay que llegar hasta allí, pero... ¿Cómo? ¿Por allí? Por allí no voy a llegar. ¡Ajá! ¿Ves? Esto lo explica todo. Así sí. ¡Ah, mira! Mejoras. Pues fantástico. Voy a mejorar la ventaja del lanzamisiles. Aunque luego tenemos... Tenemos para desbloquear dos cosas de la nave. Debería comprar una ventaja por lo menos o algo así. Bueno, depende. Si me dan alguna arma nueva. A ver qué arma nueva nos dan aquí. Y a ver qué enemigos nuevos nos dan aquí. Ráfaga con guía, sin duda. Me va a venir Feten. Ah, y también tenemos un punto más que invertir en las armas. Claro, tenemos dos. Porque hice el punto rojo ese que no se terminó de completar y me estaba ahí matando. Y digo, no puede no estar completado eso. ¿Qué me gustaría mejorar? ¿Qué ventajas tiene la ráfaga con guía? Esta podría ser buena, pero necesitamos muchos puntetes. Es más, ¿cuál es la ventaja en general? La gorda. ¿Se puede fijar un segundo objetivo? Ah, bien. Vale. No es una cosa exagerada. Pero bien. No he recargado la munición. Tenía que haber acuchillado a uno de los enemigos. No es aquí donde tengo que ir. Es ahí. Ey, y esa vida tampoco me importaría tenerla. Dejarme un segundete. Que fallo. Sube y baja eso, eh. Ah, mierda. Me han devuelto para acá. No podré ir por ahí arriba, ¿no? No parece que haya ninguna ventaja por ir por ahí arriba. A ver. Usemos. Esperemos a que baje de nuevo. Yo supongo que aquí me darán la galli. Uh, 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 uh. Casi la lío. Le he dado a la E y luego a la E de nuevo. Luego la vida. Primero la cosa esta que todavía no sé qué hacer con ellas. No decía que tenía un gancho en la escopeta no va para el plataformeo ya, pero no puedo engancharme a donde yo quiera. Solamente enemigos. Traje. Ah, tengo un punto solamente esta vez. Las últimas veces me daban los puntos de dos en dos. Distintos tíos de estos me deben dar una distinta cantidad de puntos. No sé a por cuál queríamos ir en este preciso instante. Pero bueno, como solo tengo un punto, tampoco me tengo que molestar mucho por ello. Daño ambiental podría ser válido, pero bueno. Cojamos más vidas que no tengo suficientes. Y ahora si las pierdo, mira, pues se pierde menos. No tengo, madre mía. Madre mía. No tenía los... Se me olvida que tengo que recargar los turbos. No puedo volverme a tirar de la plataforma así de inmediato. La podía haber liado muy fuerte. Bueno, continuemos. ¿Qué pasa hemos venido? Y tenemos que hacer un jefe y esas cosas. Sabía que iban a meter los pinkies por detrás. Sí, ya. Darles por culo a los pinkies. Lo sé. Eso no ha cambiado desde el otro. Necesitaba munición, ¿no? Por si te ha tocado. Ah, mira. Están ya los pinkies aquí directamente. Pinky... Macho. Son más ágiles ahora. Giran más rápido para que no les disques por detrás. Bueno, pues... Esta es mi vida ahora. Por aquí vamos. Zombie. Regálame cosas. Agh. Ven a por mí. Ven a por... Tengo que... Necesito que carguen. Si quiero que... Hacerles el movimiento. Pero fíjate. Se giran mucho, mucho más rápido. Me ha tocado por culo. Puñetazo y ya está. Se me ha olvidado mirar los desafíos que había que hacer en esta misión. Que sigue habiendo. Márcamelos. Automapa. El disco. Tres demonios con granada de fragmentación. Me cambié la granada de fragmentación, ¿verdad? Sí. Fantástico. Cuando haya pequeños... Tengo que hacer es la granada. Ay, que no tengo el arma. Que pensaba que tenía. Joder. No puedo ejecutar a ese. Ahora. Seguimos perdiendo la vida a una cantidad exagerada. Esa vida era el regalo. No contaba. Esa no cuenta. Tengo que recuperar un poco de todas formas la... La forma de jugar. Pero he perdido contra... O sea, me han quitado una vida a demonios del palo. Yo también estaba parado. No sé por qué estaba parado. Macho. Tenéis mucha prisa vosotros. Y no me gusta a mí eso. Hay aquí tres demonios, pero... Ahí habría... Podría haber hecho el logro de matar a tres de una, seguramente. Pero ya la había gastado. ¡Eh! ¿Mi granada aún no la tengo? ¡Oper! Y pensaba que sí. Mira los mancubus. Las he disparado. Los misiles en el mejor momento. De todas formas, la falta de balas... Sigue no gustándome un pelo. Tío, mi puño. Gracias. ¿Qué arma tengo? ¿Solamente esta con balas? Arreglado. Me dan como 20 de armadura, yo creo, cada demonio cuando les hago lo del lanzallamas. Aproximadamente. ¡Ah, mira! Ahora ya tienen... La cosa esa. Uh, esto tiene pinta de secreto. Vaya que sí. Ahora ya tienen las cuchillicas, las gárgolas esas. Antes pensaba que no las tenían. Ahora los pinkies son súper rápidos comparados con el de 2016. Se giran enseguida. Pegarles por detrás es más, más difícil. También puede que sea algo de la dificultad, que simplemente les han metido más cosas a los enemigos. Pero yo qué sé. Golismeemos secretos. Ah, células de estas. Si consiguiera otra más, puedo desbloquear ya tres cositas en la nave. Las células era, se consiguen bastante, bastante rápido. Pero cuánto... La cuenta que hicimos, ¿cuánto fue? Como... 30... Puede ser... Me ha parecido ver un símbolo del gancho por algún lado. ¿Habrá objetos en los que luego te puedas enganchar? Sin necesidad de que sean enemigos para llegar a algún secreto, me pregunto. Porque podría ser. Encima no... Por aquí es. Y hay algún secreto también. O simplemente era una página que estaba descarada. Una de dos. Tengo que hacerlo de matar a tres con una granada, que no se me olvide. Pero siempre, yo creo que siempre salen enemigos pequeños. No importa en qué fase del combate estés para usarlos como recarga. Yo ha sido fácil encontrar un rival digno de ti, Slayer. Pero creo que te va a impresionar. Creo que siempre salen enemigos pequeños como para poder recargar munición con ellos. Lo que pasa es que a veces te salen por la espalda, te pegan una colleja y te joden la vida. Y eso... Pues no es entretenido. ¡Ey! Nuevo. ¿Es nuevo? A lo mejor salió en el Doom 64. Tengo que jugar al Doom 64. Eventualmente. O sea, lo tengo ahí descargado. Quiero probarlo. Porque dicen la gente que no está mal. Aunque yo creo que es más lento que los originales, pero bueno. No lo sé. Por eso es que estaba en la 64 y tal. Lo jugaré, eventualmente. No me estoy saltando nada. Efectivamente, me estoy saltando algo. ¿Qué coño es esto? ¿El 64 es el de la Nintendo? Sí, no, claro. El 64 viene de eso. ¿He conseguido algo? ¿Qué tenía que conseguir? ¿Una página o algo? Desafíos. Ah, el automapa. Es verdad. No, no recordaba que tenía que usar el automapa. Llévame a donde quiera que sea. ¿Por qué estoy...? ¡Ah! No llego ni de Blas. Me da cuenta, tarde vuelve. ¿Esto tiene que ser alguna especie de desafío o algo? Pues ahora estamos aquí. No sé por qué estamos aquí. No sé para qué estamos aquí, pero aquí estamos. ¿Por dónde hubiera avanzado el mapa normalmente? Por aquí. Y hubiera tenido que hacer un millón de cosas. ¿Y toda esta zona es optativa? Toda esta... Este no puede ser el sitio por donde se supone que tenga que ir. No, es muy raro. Oye, me mordió las canillas. Y en un momento 35 o 5 de vida. ¿Me ha quitado...? ¿No tenía 65 de vida? ¿Me ha quitado 60 de una hostia? Pregunto... Para un amigo, vamos. Pero creo que me ha quitado 60 de un mordisco. Así fácil. No sé, me sigue pareciendo mucho. A ver si cuando tenga 200 de vida... Se hace más soportable. ¡Ey! Este puede irse a un buen sitio. ¡Quita, perro! Ya, me ha movido la granada. Putido perro. Oye, ¿dónde se ha ido? Perro. Quiero ver cuando te quita la colleja. La colleja te mata de una. Eso es bueno saberlo. Una cosa que debería hacer, probablemente... A lo mejor debería reservarme la colleja. Si tengo que la colleja... El super puñetazo de sangre, o como se quiera llamar en realidad. Ahí hay una runa que también me interesaría. Pero ahora estamos haciendo cosas de salto, así que saltos haremos. Creo que debería reservarme la tollina... Para los momentos en los que me rodeen los enemigos. Sería una buena forma de escapar. Primero, mato a los pequeñajos que tenga a mi alrededor. Que es lo que me ha pasado muchas veces, que están detrás mío y no me doy cuenta. Y me están mientras... Dando collejas ellos a mí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Y por qué esto? Esto tiene que ser un secreto, pero vamos, que es un revesado, ¿no? No sé dónde tengo que ir. ¿Y el mapa no ha ayudado una barbaridad? ¿Esa plataforma tendría que haber bajado o algo así? Se supone que tengo que llegar hasta ahí. ¡Ah! Esto explica todo. Nunca veo bien estas paredes. Posmenú a vuelta. Pero creo que... Me he saltado zonas. O toda esta zona es optativa. No. No, 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 no. Hubiéramos avanzado por aquí y luego tendríamos que abrir hacia la izquierda. Es una forma de llegar aquí saltándonos este enfrentamiento. Que no sé si realmente me lo quiero saltar. Quiero hacerlos todos. Y mira qué bonito jefe va a haber ahí abajo. ¿Y esto? Hay escudos. Quita de medio. Esta es la zona de tirar granadas. A lo mejor le he tirado como el culo. Un momento chicos. Ah joder, necesito recargar mis granadas. Granada. No la tengo aún. Quiero... ¿Es ese enemigo el que está generando los escudos? Au. Sin munición. ¿Por qué no cambias de arma? Mira, más fácil. Una cosa. Tres. Ya está completado. Ya está. Ya está. Solo quería eso. No era para tanto. Pero pierdes la vida de una forma que no es ni medio normal. Elimina al no sé quién. Ah, eso es la misión general. A la cual no quiero ir todavía en este momento. Tengo... Una runa encima mío. Que si me desbloquea el tercer hueco de runas... Estaría bastante cheto. Ahora te la desbloquean enseguida. Pero que no me parece mal. No sé si esto es lo que supone que tengo que... No tengo que hacerlo. Hay pared invisible. Tengo que ir por aquí. Tiene más sentido. El caso es que no me acuerdo cuál es la tercera runa que quería coger. Pero... ¿Qué onda? Oh. Ven con papi. Ah. Putas almas perdidas. Ni en forma de muñeco me gustan. Es que eran súper cansinas. Y los calcodemonios... O sea, los calcodemonios no. Las almas... Los elementales del dolor cuando salgan... Sí que... Me van a caer mal. Porque invocan almas perdidas. Dime que me desbloqueas un tercer hueco. Y entonces me gustaría muy mucho. Ahora. No recuerdo cuál quería. Eh... Esta podría ser buena. Ah, no. Matriz. Yo quería hacer matriz en el aire. Ahora no estoy saltando suficiente, me parece a mí. Oye. Si esto de hacer matriz en el aire es con el botón derecho... Cuando utilizo el gancho de la escopeta... Se usará tan... Se pondrá en modo cámara lenta también. A lo mejor el de cuando sobrevives a un golpe con poca vida... Cámara lenta hubiera sido mejor porque... Estoy sobreviviendo mucho. Con cámara... Con golpes... O sea, con poca vida. No sé si hay alguna mecánica de que... No te maten de una a de una. Aunque a veces yo creo que me han matado de una a de una. Pero bueno. Cada cierto tiempo o algo. Runas... Sí que me desbloquean las tres. Qué chetos. Pues estos... Usualmente se tardaba mucho más en tener las tres ranuras. Pero mejor, ¿sabes? No te voy a decir que no. Ajá. Esto tendrá un límite de tiempo, imagino. Así que tampoco quiero... Quedarme mucho tiempo. ¿Dónde estoy? ¿Y cuál era el camino? A lo mejor es que no podía entrar por aquí. Si no es por el camino optativo. A lo mejor toda esa zona se queda fuera del mapa. ¿Cuál era la zona normal? De transcurso de la misión. Por aquí arriba. Sí, creo que no hubiera podido bajar esa plataforma. Si no, desde el otro lado. Dame armadura a mi hijo. Me falta encontrar lo de la música y probar si utilizo el gancho si me pongo en cámara lenta. Tranquilos. Sí que me pongo en cámara lenta. Qué bizarro. Vale, a lo mejor no estoy eligiendo a mi enemigo de forma acertada. Bueno. Si hay un mancubus debería ir a por el mancubus. Y el tonto los escudos es un poco pesado, ¿no? Tienes que matar a... No sé qué decir. Porque tengo que matar a los cacodemonios con la... Hostia. Si tengo que matar a los cacodemonios con la... Con el disparo secundario de la escopeta de forma ideal. ¿Qué ocurrirá con las elementales del dolor? Tendré que matarlos también con el disparo de la escopeta. Porque la escopeta me la he puesto a tomar por culo en el 9. En los accesos rápidos de teclado. Y usualmente no voy a usar más... Ese arma. Teniendo la super escopeta. Algún sec... ¿Cómo se puede ir por ahí? ¿Después de hacer esa zona por la izquierda? Posiblemente. Bueno, pues vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solamente son láseres. Ah. Vale. Tengo un loco. ¿No lo ha matado? ¿Cómo coño no lo ha matado? Si estaba en cámara lenta. ¿Qué? Ah. Ah, me está la mierda con eso. ¡Uy! Jope. El cooldown es bastante rápido. Pero tengo... Que hacer cosas de matar a la gente... Mientras... Con la escopeta mientras voy con el gancho. Con esto de la cámara lenta... Se va a hacer bastante más fácil. Lo cual es bueno. Y el lanzamisiles debería usarlo más también. Y bueno, muchas cosas. De hecho, ya tengo casi los cinco puntos. Ah. Luego están cinco puntos por el jefe. Lo cual me parece súper guay. Ahora. El nivel es enorme. Y hay un montón de cosas más... ¿Qué hacer? De todas formas, las peleas en este nivel han sido más pequeñitas. Vale, que perdió dos vidas. Pero como ya digo, no es importante. Esos no son los de fuego. Porque... Si los he despertado, me arrepiento. Pero se parecía un poco a los invocadores de fuego. Hay muchos secretos que no tengo. Y los necesito. Cuidado. Con el donut. Que el agujero no es tu amigo. Tiene que haber alguna pared para escalar en algún lado. Míralo. Mira que brillan. Verde la mayoría de las veces y todo. Nada. Como es una ceguera un poco rara. Ya solamente afecta a las paredes escalables. Pensaba que el cristal... Au, au, au. Estaba cerrado. Fantástico. Buen plataformeo sin ningún problema. Nadie se ha electrocutado. Es mentira. Se tiene que poder ir por allí. No habrá ningún botón. No me gusta que me cierren caminos. Siento que me esconden algo. Y el juego este gusta mucho esconder cosas. Hey. Ese truco me parece que es que los enemigos se tambalen nada más que disparándoles una sola vez. ¿Esto es un secreto? ¿No tengo que tirarme por aquí abajo? ¿O voy para abajo? Hola. Hey. Más secretos. Doom 2016 y Doom Eternal son reimaginaciones de los originales o van después. Ambas cosas. Porque Doom 2016 se suponía que era una reimaginación. Pero luego metieron historia como que supuestamente sí que eres el mismo. Y este es secuela del Doom 2016. Así que se supone que es... Y vamos. Y es infierno en la tierra. O sea, es reimaginación del Doom 2. Pero se supone que el original también no sé. Ahora, otra teoría. El tío este raro que nos cargó la lámpara. A lo mejor es que no somos el mismo... Puede que no seamos el mismo personaje del Doom 1 y Doom 2. Y a lo mejor otro de los templarios estos extraños fuera realmente el protagonista de los primeros. Y nosotros somos el heredero o algo así extraño. Y a lo mejor es el tío ese viejo que nos cargó la lámpara. No lo sé. Teorías. Ya veremos lo que ocurre. Tampoco creo que la historia sea muy... A lo mejor somos el mismo y ya está. Que es lo más probable. Un momento. Entramos por ahí. O sea, que no hemos entrado por ahí. Y eso está abierto. Ah, no está abierto. Joder. Qué bien limpian los cristales. Tenía que ir para allá. Bueno, pues la hemos cagado. A ver si... Mierda, podía haber llegado. Pensaba que llegaba. Bueno, nada. Todo sea por perder vida. Ahora, de todas formas, tiene que haber con una forma... Ah, por el otro lado. Ah, mierda. O sea, que sí se suponía que tenía que haber venido... Por allí. Pero por aquí hay algo. Y esta ventana sí está abierta. No sé para qué. Pero está abierta. Literalmente esto no vale para nada. Vale, creo que no me he dejado nada en esa zona. Mierda. Un segundo. Lo acabo de ver. Esta. ¿Esto es una entrada? Allí dentro. Joder, si hasta brilla en amarillo. A ver. Busca el camino. Está ahí la entrada. Por el otro lado. Está complicado navegar esto. Tengo que llegar... Hasta ahí. Hasta esa parte. Pero no veo ninguna plataforma que evidentemente se pueda llegar ahí fácil. Tal vez desde aquí. Pero el doble salto no llega, yo creo. Puedo intentar hacer control aéreo. ¿Qué demonios? ¿De dónde pijo has salido tú? Cuando he abierto la puerta no empiezan a salir bichos y como ese vuela, pues nada. No, ahí no se puede agarrar. Es demasiado arriba. Va a haber que hacer un salto extraño mientras estoy... Ah, espera, 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 espera. Creo que lo entiendo. Si salto para acá... Podría llegar, sí. Esto lo necesitaba. Coño, el Commander King. Que ese es el casco, por cierto. Es una canción del Commander King. Que ese es el casco que estaba el otro día ahí en lo de los coleccionables en la sala del Doom... Del... Del tío del Doom. En la nave. Que no me acordaba del nombre. Ahora sí podemos continuar. Madre mía, cuántos secretos. Ah, qué bien. Bichas de estas campeándome de lejos. Tengo que no gastar el puño tan tontamente como lo gasto. No estoy en el aire. No hace falta que estés en el aire para... Que te ralenticen el tiempo. No hace falta que estés en el aire para que te ralenticen el tiempo. ¿Y qué hago yo con este arma? Me ha cambiado automático. Pues... No va a ser mala idea lo de parar el tiempo. Corta un poquito el ritmo. Pero, ea. Ahí hay cosas. Ahí hay 100% cosas. De eso hay una vida. Y ya empiezan a bajar. Y eso es malo. Aquí no rec... Ah, aquí recargo el salto. Perfecto. Aunque... Bueno. Qué más da. Es una forma de hacerlo. Ey... Esto lo necesito. ¿No voy a conseguir mi segunda ventaja ya? Sí. Salud por sangre. Creo que esto no va a ser mala idea. Aunque me da más armadura que yo... Creo que en esta dificultad es inútil. La armadura baja. Una barbarie. Creo que me voy a centrar en la vida. Independientemente de las ventajas a partir de ahora. Y luego lo que complete, pues bien completado estará. No sé si hay nada... Tío. ¿En serio? Putos zombies normalitos. La vida baja. Que da... Da pena. ¿Qué eres tú? ¿Y puedo lamerte? Llave roja. Teníamos que haber venido aquí. Esto no era secreto para nada. Ok. Llego. Sí. Siempre... Me parece que están las cosas muy lejos. ¿Acaso no fuere Slayer quien nos trajo a los temores? Sí. Lo que tú digas. Pero primero secretos. Tengo que buscar alguna forma de llegar hasta aquí. Y luego para allá. No me gusta nada cómo se controla el minimapa. Se tendría que hacer todo con el ratón. Pero... Una cosa es con botón izquierdo y para girar es con botón derecho. Han pensado en consola primero. El maker debe darte las gracias por el don de la energía, Argent. El sufrimiento de tu pueblo es culpa tuya. Esto no... Vale. Mucha fe. Vale. Eh... Pinky. Eh, una cosa. ¿Podría hacer esto? Porque fíjate, tengo control que esto no lo vi. Nah, gira muy rápido. No me gusta el giras tan rápido, amigo. Tengo que esperar a que cargue. Casi siempre ahora. Lo cual en medio de una batalla grande con mucho caos. Va a ser pa' verlo. ¡Wiii! Oye, ¿cuánto logro me falta de esto? La mitad. Más o menos. De matar en el aire. ¿Por qué me cambia a la otra escopeta? Solo tenía una bala. Tengo que descubrir todavía dónde está el secreto. Si enfrentarme primero a los pequeños o a los grandes. Ah, sí. No tengo balas. ¿Cuánto te hace falta aquí para acuchillarte? Demasiado. Me temo. Menos mal que la explosión de calor está cheta. Porque si no... La otra ventaja... Parecía buena, pero me parece bastante inútil. Y eso que la han mejorado. Con respecto al Doom 2016. La granada de esa es tunear. ¿Plataformeo dices? Creo que por aquí no es. Es por el otro lado. Ahora vengo. Ahí están mis secretos. Mis queridos secretos. Oye, tengo poca munición. Mierda. Ahora que tenía tres cargas por una vez en la vida... Va. Ahora tengo seis puntos. Hmm. ¿Queremos algo? Nah. Aunque ahora lo uso de vez en cuando más. Intento. Estoy intentando superar mi miedo a utilizar granadas y objetos de inventario porque nunca lo hago. La carrera de esa recarga antes podría ser útil para los desafíos de plataformeo que hay que hacer. Ejecuciones recargan la carrera. Podría ser bueno por luchar en el aire. Ahora tampoco deberíamos estar luchando tanto, tanto en el aire. Hmm. Mejorar la granada de flamentación para que stunea a la gente sí que sin embargo me gusta la idea. Y mejorar estas dos a la vez estaría bastante cheto. Muchas explosiones que stunean. ¿No creéis? Yo creo que primero burro grande ande o no ande. Luego cuando consigamos un punto más hago el stuneo. Pero el stuneo yo creo que va a ser útil porque los demonios grandes... Otro problema que tengo es que los demonios parece que no les gusta stunearse nada. No cortan los ataques casi nunca. Da igual lo que estés haciendo. Nada más. Por aquí, perfecto. Por ahora, buena cantidad de secretos encontrados, pero podrían ser más. Allá arriba había algo, ¿no? Ah, pues no. Me va a aparecer un brillo verde. Me pasé. ¿Esto es una sala de combate? ¿Si tú lo dices? Ah, pues sí te lo dicen, sí. Ay, tengo que ejecutar a la gente con esto. Un segundo. Es un logro. Necesito hacer el logro para mejorar. Que se prenda en fuego la gente y me den armadura cuando estoy con la escopeta no me parece mala cosa. Qué fallo más tonto. Joder, cómo resiste, ¿no? No me puedo creer que no te hayas muerto de esa hostia. Las nagas tienen más vida que nada. Munición, no padre. Ah, un momento. Esto no será la sala a la que tenía que venir y es que es el jefe. Es que creo que me he dejado cosas por explorar. Ah, no. Estos son los bichos. Esos tanques que me ha mostrado yo creo antes. Estarán construyéndolos. Sí, no. No me he saltado nada en principio. Y el viaje rápido no está activado. Espero que una vez que hagamos el jefe, en cuanto lo mates, aún tengas que ir a alguna parte. Por si me dejo algo, me gustaría conseguirlo. De todas formas, este nivel es pequeñico. Yo creo que sí que podremos hacer dos niveles. Esta vez sí. Como manda la tradición. No se pueden cambiar las viejas costumbres. ¿Me estás cerrando por algo o puedo bajar? Quiero esa vida ahora. No sé si meterme en la máquina esa debe ser una muy buena idea. Quieto. No plataformees así a lo loco. Aunque. Ajá. Ok. Se han cometido errores. Me han engañado. Ah, mierda. Hay unas escaleras detrás mío que están bloqueadas. Luego es cuando puedo entrar para allá. Vale. Entiendo, pero no lo comparto. Au, au, au. Quema, quema. Si es que ya sabía yo. Pero bueno. Eh, ocho vidas. Por ahora estamos en positivo. A quien se le diga. Cómo le gustan meter las plataformas estas flotantes ahora, eh. Mucho plataformeo en este juego. No me lo esperaba para nada. Con las cosas que mostraron los trailers y esas cosas cuando anunciaron el juego. Que iba a haber tanta... Tanto énfasis en el plataformeo. Esto no va a desactivarse. ¿A que no? De hecho el soldado está mirando para el otro lado. Botón equivocado. Eh, ¿puedes soltar mi armadura, colega? Un segundo. No me da tiempo a cambiar nunca. Alarma de... Pero bueno, los que... Alarma de poder matar a los gecodemonios. Que buena. Pero bueno, los gecodemonios ahora no... Joder, estoy tocando la pared. Se mueren rápido. Los gecodemonios ya no se mueren tan lento. No se morían tan lento antes tampoco, pero... No son un problema en este momento. ¿Tengo tres? Vaya que si tengo tres. Fantástico. Mis granadas ahora van a ser... Más interesantes. Solamente falta que las use. Cuando eso ocurra ya... Vamos. Cojonudo. ¿Para qué estoy aquí? No hacía falta venir aquí. Realmente. Creo que en cuanto hubiéramos llegado a esta plataforma... Podríamos haber llegado para allá. Tengo que dejar de tocar esa pared. Algo no me convence en mi teoría. No sé si llego. Ah, amigo mío. Esto lo explica todo. Eh... Sí... Me gustaría... Qué bonito el chaval. Esa motosierra doble que lleva... Si es una motosierra realmente... No me importaría poseerla. Aunque la motosierra del Doom 64... Sí que las imágenes cambian un poco las armas. Quiero decir... Es parecida a la motosierra del Doom... Era una motosierra doble. En el Doom 64. Ya digo, habrá que jugarlo eventualmente. No hemos venido nada más que para verlo. Pues muy bien. Ahora... Si me abres... Pues... Perdemos menos tiempo. Una cosa. ¡Ajá! Así sí. Caballero del infierno. No me gusta el nuevo diseño de los caballeros del infierno. Aparentemente lo cogieron literalmente del Doom 3 ese diseño. No son muy característicos. Perdona. No me cierres. Bienvenido. Bienvenido a Slayer. Bueno, pues yo creo que a lo mejor nos hemos podido saltar. No tenía que haber cogido la ventaja de que me digan todo lo que tengo o no. O sea, de los objetos que aparezcan directamente. La cogí por accidente. Porque ahora no sé si realmente los he encontrado o no. Creo que están todos encontrados. Pero... No estoy muy, muy seguro. Ahora, este estaba bien escondido. Madre mía. Creo que está todo... Espero que sí. Ahora tengo el viaje rápido. Aunque... Por una vez... Es todo una sola zona. No veo nada que me haya dejado. No va a hacer falta hacer viaje rápido por primera vez. Bueno, el primer mapa no hubo que usarlo tampoco. No me acuerdo. Seguro que aprecias el guardián que he elegido. Meh. Los grandes cazadores de Hagadón del reino de Telos. Ni idea. Aunque se les creía extintos. Fueron creados para acabar con el Slayer y sus centinelas de la noche durante las cruzadas sin vías. He introducido ciertas mejoras en su diseño. Te invito a disfrutar de mi obra maestra. Oh, vale. Slayer identificado. Me han mandado arma nueva. Qué lástima. A ver si en el siguiente nivel... Ah, que tienen escudo. Tío, quiero esa motosierra doble de juego. No. Hay que destruir el escudo con el fusil de plasma. Pues ya más me vale que me den alguna forma de recuperar munición. Si destruyes el deslizador... Aunque esto no deberían spoileármelo, pero vale. Neutralizarás el escudo y eso. Ok. Empieza... Parando. Si no, pasa nada. Me cago en... Mi ejecución llegó demasiado tarde. Tú. Ah, esa armadura me gusta. No, necesito balas. Balas, 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 balas. Cuesta destruirle la mierda a esa. Por fin. Está media vida. Un poco más de media vida. Ya no va a tener escudo, por lo menos. Ey. ¿Sabéis una cosa que no utilizo nunca? Aunque esto a cámara lenta es menos impresionante. Debería hacerlo en el aire. Eh. Uh, 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 uh. Pensaba que tendría más vida. Ahora, he perdido... O sea, me han reventado en cuanto apareció, pero... No os preocupéis, no es el único. Si yo bajaría para allá... O sea, no te creas que no he visto ahí abajo el mapa de batalla que me has preparado. Que es de verdad el enfrentamiento Y esto solamente era una práctica Pero si hay armadura Pues me gustaría cogerla Aunque enseguida la perderé No te voy a decir que no Bueno pues A la piscina Creo que no habrá nada más por aquí Jerónimo A esto sí que tiene pinta de jefe O dos jefes si son pequeños Tengo que buscar alguna forma De atacar siempre al mismo si puede ser Tres No te alejes Ahora acercarme no te creas Que tampoco es la más mejor idea Que haya tenido nunca Pero uno está bastante chungueras El problema es que no sé si es este O es otro Es este Tiene que ser este Esa explosión No buena Me cago en No sea malo Creo que va a haber que ir de lejos Muy a mi pesar Au Au Por lo menos se distinguen ahora Cuál es cuál Uno está montado Y el otro no Tú no Tú luego Porque estoy gastando motosierra Como si fuera gratis Por Dios Lo que tarda en fijar Estás en cámara lenta Y es muy raro Vale Uno contra uno sí Aunque por suerte Me han dejado bastante solo No se ha entrometido El otro muchísimo Lo cual aprecio No te voy a decir Que no lo aprecio Voy a palmar Tengo que enfrentarme También con los pequeños Te he hecho un superponetazo Y te ha dado lo puto mismo Joder Cómo está la cosa Alguien Alguien Gracias ¿Sabes qué se me olvida? Granadas Oh coñe No esperaba que pudieras Bajar aquí No te voy a mentir Me ha sorprendido No gratamente No Vale Vale Así Me gusta más Un poquito de vida Ah misiles Les ponen balas en el escenario Pero como tienes tan pocas Es casi tontería cogerlo Así es que tienes que tirar de motosierra Enseguida Estos enemigos van a reparecer siempre Enfrentarse a los pequeños Tengo que acostumbrarme A hacer lo que he dicho Guardarme el puñetazo grande Cuando tenga el puñetazo grande ¿Por qué estoy usando este arma? Puedo librarme de los Pezqueñines Vale Usar el pilar No fue La mejor idea No Quitar Dios Putos pezqueñines Es que enseguida te rodean Y te la pueden liar La bestia No 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 Busca Quizá Un mayor Poder Dones Que lo ayuden En su Noble Lucha Tal vez A cambio De Buena negociación Si Así que os voy a entender Que son las chapitas azules Y como las hemos conseguido Que supongo que nos habilitan Para matar a estos tíos Esos 5 puntos van a venir muy bien Ey ¿Qué dices? Más puñetazo Más mejor Perfecto Fantástico Ah Los desafíos también Y ahora Los desafíos nos han debido dar también una Célula de energía Espero que volvamos a la base ¿Dónde está mi ratón? Mi ratón es invisible Buen trabajo equipo Hay que hacer muchas cosas en la base E ir al siguiente nivel Hubiera estado chulo quedarnos la doble motosierra Vaya que sí Maldito dios es hacker Sin los sacerdotes La tierra caerá Y mi pueblo Sobrevivirá Responderé a las plegarias de los humanos Y recompensaré a los creyentes Este nodo es un diseño de Maker Ella conoce bien sus sistemas Trasladaré al último sacerdote A un lugar más discreto Para que podamos seguir trabajando Sin más interrupciones Ah, bueno Por lo menos No nos ha jodido la nave Vale Que nos vamos a la boca del lobo Perfecto Pero teníamos más canciones Donde están Mientras exploramos la nave Into Sandy City Es del Dune 2 Como suponía Creo que es la ciudad Pero no recuerdo la canción Vamos a ver Cuando la oiga Supongo que la recordaré Creo que la he detenido No, no la he detenido Ey Oh, sí Ahora es cuando Sigue utilizando Sigue utilizando La munición del Del fusil de plasma Uh, hay modificadores Suena bien Claro, le han puesto El sonido del Del fusil de plasma Bueno Había que desbloquear cosas Y no me acuerdo Dónde estaban Esto era el ascensor Por aquí no ¿Cuántas tengo? Tengo siete Puedo desbloquear tres cosas Y me sobra una Podría desbloquear puntos de traje Voy a desbloquear un modificador Y mejoro esto ¿Qué demonios? No No Por aquí no Ah, ya recuerdo esta canción Sí que es la ciudad Por aquí hemos venido Oh Esta zona Entonces hay que usar más chapitas De las que yo pensaba ¿Qué es eso? ¿Y por qué lo podría querer? ¿Eso es un traje? Parece igual Creo que ya tengo Quiero ver si hay alguna forma De colarse por el lado Pero no cuento con ello ¿Qué demonios? Hay secretos aquí Cuando abra esto Voy a desbloquear un secreto Es el traje del 2010 Ah De 2016 Vale, 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 vale Sí, pero no Pero hay un secreto debajo Y eso me fastidia Porque además está dentro de la torre Se ve la silueta No puedo colarme Creo Es que es lo peor que puede pasar Hay una parte que parece que Sobresale Pero hay pared invisible No puedo ir Había otra torre más ¿No? No me acordaba de esta canción Eh, la del Commander King Vamos a irla también ¿Por qué no? No es lo mismo ¿Qué clase de traje es ese? Ah ¿Sabes qué se parece? Al enemigo este Que anunciaron Que supuestamente es como Que supongo que sea un jefe Más adelante Que está como diseñado Para matar al Slayer Y no sé qué movidas Puede que esté basado en eso O no sé Que parece un traje tribal No sé ¿Y habrá algún secreto? No No sé si tendrá ventaja Comprar esos trajes Ya veremos Pero no por ahora Tengo demasiadas poquitas chapas Pero luego los compraré No os penséis que no Si pensáis que voy a utilizar Los puntos para Alguna cosa inteligente O con sentido O que me den alguna ventaja Sobre los demonios Estáis muy equivocados Porque a veces me cierran Cuando quiero entrar ¡El conejo! Sí que somos el mismo personaje Del 1 y del 2 Ahí está el conejo No sabía que tenemos Un cuadro del conejo El argumento del 2 Es que te mataban al conejo Y te ibas a la tierra Para vengarte Los diseñados para matar a Slyder Fueron los de antes No Pero había otro demonio Que se supone que Que tenía una Un hacha de fuego O sea Un hacha de estas Como de Argent A falta de saber Demoníaca Vamos A falta de saber Su nombre real ¡Eh! Tenemos Dios No me había fijado Fallo mío Tenemos La jaula del conejo Y comida para el conejo Y un caco demonio No vi suficientes referencias Ah mira Estás la banda Sonora del Doom 2016 Con la portada del Doom 2016 Doom Doom Eternal En un Casete Una teoría Ahora tenemos Tres disquetes Cuando tengamos los 14 Seguramente se puede jugar Al Doom 1 Aquí o algo así Aunque También puedes El Doom 1 Está súper barato En Steam O sea Te cuesta menos ¿Qué? Ah sí Esto es para ver las armas ¿Por qué a veces Me cierran la puerta Cuando voy a entrar? Las ventajas Deberían estar por Ah no ¿Por qué siempre vuelvo Al mismo sitio? ¿Dónde estaba La sala de las ventajas? Que quiero invertir Mis puntos ¿Por aquí? No Esta es la sala de mando ¿No? Ahora Voy a volver a poner Sanded City Ya que estamos aquí Ajá Por aquí era Y tenemos Nuevas llaves Eso tiene que ser Un arma Voy a comprar Una ventaja El Marauder Es el enemigo Nuevo ese que digo Creo que el traje ese Era como el traje Del Marauder O se parecía Podría desbloquear Tres cosas ¿No? Veamos Ballesta ¿Qué tenemos? Proyectil que se clava Y explota Explosiones Siempre está bien Soy un Me suelen gustar Las explosiones ¿Pero qué más tenemos? El disparo cargado Que ahora es en área Esto es como el disparo Concentrado Pero ahora se pega Lo que no me está gustando Tanto de las explosiones Es que no son inmediatas Nunca Siempre tardan un tiempo En explotar Y es tiempo que estoy Mientras yo cobrando Lo cual no es ideal Hoja destructora Ala Me gusta la onda de choque Y si la podemos mejorar La mejoro Tarda bastante en cargarse Habrá que Habrá que comprar esas ventajas Ah mira Si me aparece en el mapa Las cosas Que cuentan como secretos Ok Podría comprar Otro cristalico Y por ahí Hay secretos Que no sé Cómo se llegará Supuestamente Puedo llegar He estado por ahí Es debajo En el ascensor Oye Y por hacer La sala de entrenamiento De nuevo No me darán nada ¿No? Espero que no Esto es Esto es Delante del Bicho Delante del Super robot Gigante Antes de desbloquear Más cosas Quiero ir Para allá Comprar esas ventajas Podría estar bien Podría conseguir Más vida Inmediatamente Ponerme en 150 Que podría ayudar Tengo suficientes Baterías Vamos Y si en el siguiente nivel Hay otra ventaja más Pues sigo mejorando Algo ¿Qué tenemos? ¿Qué me dé vida? Y a lo mejor Sea interesante Los enemigos sueltan Armadura a mayor velocidad Me van a dar vida Y Y munición El escupillama Se recupera bastante rápido Y nunca lo uso Siempre a tiempo Voy a coger O los enemigos pesados Arden más tiempo Mientras están ardiendo No están Estuneados Seguramente coja Estas dos De la armadura Por ahora voy a pasar Te digo Por ahora A por la vida Y ahora 150 y 100 Estamos un poquito mejor He olvidado Como siempre Todavía no me he hecho Con el diseño De la nave Donde estaba El robot gigante De hecho Aquí no he venido antes Ah Sí he venido antes Sí Me quedan dos puntos Y si pensabais Que no los iba a usar Para esto Estabais equivocados O sea Me quedan tres Me quedan tres En realidad Pero vamos Que dos Se iban a ir A por esto Seguro Antes de comprar Los trajes modernos Quien quede trajes modernos En habiendo Trajes clásicos Lo estaba buscando Pero no estaba diciendo nada Diseño personalizado Bla 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 Abre El menú de personalización Desde el menú principal No puedo hacerlo aquí Y ahora Hay un logro Que buen culo No tengo que cogerlo Ya está desbloqueado Ya está Eso espero Pero mientras Aprieta esas nalgas Buen trabajo Quiero equipármelo ya No puede hacerse aquí A que no Tengo que salir al menú principal Sería una pequeña pérdida de tiempo Ir al menú principal Aposta para hacer eso Pero lo haré Aunque antes Quiero ver dónde está El susodicho Robot gigante Antes he llegado Sin querer Debía estar por una de las Escaleras laterales Como me pierdo tanto Pero por Por las escaleras laterales Pero yendo hacia abajo No hacia arriba No sé orientarme O sea Ni puta idea ¿Cómo es posible esto? A ver ¿Dónde estamos? Y quiero ir hacia abajo Ah Amigo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Jope macho Solo tiene dos partes Realmente esto Hay muchas chapitas De estas que comprar El secreto Supuestamente está por ahí No Sí No pasé yo por aquí Eso lo ponen como secreto Es que no lo habría visto O algo Ahora sí me lo han revelado Yo pensaba que era un secreto Secreto Ahora Habrá que comprar el traje De 2016 Pronto Quiero saber Quiero saber Qué mierda Es eso que hay ahí abajo Aunque a lo mejor Es el traje Y ya está Y el símbolo Está mal puesto En el sitio No porque aquí No pone nada Vale Yo me estaba Emparanoillando No hay secretos No sé si merece la pena Hacer el entrenamiento De nuevo ¿Nos dan algo Por hacer el entrenamiento De nuevo? Supongo que no Pero no lo sé Seguro Dime que no vamos Hacia abajo Vamos hacia abajo Un segundo Tengo que volver a subir Como por poder Podría hacer el entrenamiento Vamos a colismear Así pruebo el arma Claro que gasto balas Ya que hemos bajado Este enfrentamiento Usualmente no es muy largo Aunque imagino que ahora aparecerán Más demonios Sí Ahora aparecen Más tipos de demonios Interesante ¡Ey! ¿Puedo usar esto Para farmear Logros? Vaya que sí puedo ¿Puedo farmear Logros aquí? Tenía que Atacar a varios A la vez Con Bueno tengo que Hacer esto De matar de una Con el gancho Y tengo que hacer Con los micromisiles Dispararle a Tres a la vez O sea clavarle misiles A tres enemigos a la vez Y como estos enemigos Son pequeños Creo que se puede hacer Míralo Lo acabo de hacer Tenía que hacerlo varias veces Pero ya lo hice alguna Ahora Claro Ahora debería poder Como chupabalas Madre mía Tengo misiles infinitos Pero claro Los misiles infinitos Con lo valiosos Que eran el DUN 2016 Ahora no tanto Con la super escasez De munición Que tenemos Tengo la colleja Pero Oye Precisamente a ti No quiero matarte De una O sea No gastando Motosierra Que por una vez La tengo entera Me quedan Diecisiete veces Razonable Se puede hacer Pero yo creo que Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Si me dan algo Sería un buen momento Que me lo dieran ya Pero creo que eso No sirve para nada Creo que el entrenamiento Y solamente salen enemigos Pequeños en el entrenamiento No sé cuál es el motivo Si me han dado algo No es inmediatamente evidente Que es Por hacer el entrenamiento Seguramente no lo vuelva a hacer A lo mejor hasta el final Prácticamente del juego Estamos perdiendo un tiempo Bastante Extenso Aquí Definitivamente no intencionadamente Voy a Retransportarme Al nivel Aunque antes Si aplico las mejoras Sería buena cosa Y las mejoras Van a ser aplicadas Aquí Clarísimamente Ah mira Hace que titubeen Los demonios Al cargarlo Al máximo O Se reduce Un 20% El tiempo de carga Me gustan ambas Y las voy a comprar ambas No se puede Disparar Hasta que no alcanzas La altura La anchura máxima Por defecto Bueno No va a ser un problema Lo voy a comprar todo Tres enemigos 15 veces Con la jugada destructora Uf 15 veces Y estas Emblemas No sé cómo se consiguen A lo mejor Se podrían conseguir En la sala de entrenamiento Pero parece que no es el caso O hay que hacer algo En la sala de entrenamiento Que no Porque parece Símbolo de batalla No sé Tendría sentido Eh O a lo mejor Se hacen los niveles maestros Esto Lo haré después Eventualmente No hoy Habrá que hacer el nivel maestro En algún momento Por reservar el juego Ah y podemos seleccionar Misión desde aquí No hace falta Volver al menú principal Para nada Excepto para cambiarse De traje Aparentemente Que es lo que haré Pero continuamos Con la historia Y por continuar Quiero decir Más o menos Y acabo de recordar Otra cosa Me gustaría Me gustaría mejorar También La explosión de calor Si pudiera Por ahora esto La explosión de calor Es que está mucheta Y me gustaría Mejorarla Ah la escopeta Tengo ya todas las mejoras Claro No 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 O sea Estoy haciendo el gancho Llameante Tengo que conseguir Ese gancho Llameante Y el lanzamisiles ¿Cómo lo llevamos? Son útiles Con me gustarme Me gustarían todas las ventajas Pero bueno Por ahora lo que se pueda Vámonos Super nido sangriento Ah ¿Es la ciudad de nuevo? Como Han cambiado bastante Los escenarios El primer nivel Fue la ciudad Pero luego no hemos vuelto A la ciudad Desde entonces Este nivel No es el que hemos hablado En los trailers Me quiere sonar Ahora Dejadme un segundo Esto Parece que no es importante Pero es importante Ahora Ya está Tengo un montón De cosas Para Ni idea Las personalizaciones Esas del multijugador Que importan A lo que íbamos Si continúo partida Ahora tengo el traje puesto Es una cosa Es una cosa Es una cosa que necesito saber Por motivos personales Es una cosa que necesito saber Por motivos personales En el entorno No teman Todo forma parte del plan Fantástico Ya estoy más tranquilo Mientras tanto Secretos ¿Qué pasa? Nos hemos venido Está cerca Es el sitio Donde comenzó La invasión El punto más antiguo Y corrompido Del planeta El arx se defendió Pero los demonios Acabaron por apoyarlos Iba diciendo ¿Qué es esto? ¿Y por qué me ha soltado munición? Porque son explosivos Que por algún motivo Estaban ya reventados Hola Tengo que sacar logros Me han engañado Conocen Mi tentación A por ir a por cosas verdes Pero se supone Que debería poder llegar A escalar ahí Gracias Esta vez sí Yijajai Sí, sabes lo que va a ocurrir Que me vas a dar logros Deliciosos logros ¡Ah, mierda! Logros Desafíos Pijo Se me ha olvidado activarlos Consigo una modificación Encuentro los dos Ah, completo los encuentros secretos Fácil Tres ejecuciones distintas Contra pinkies Esto va a ser difícil Usualmente Con la super escopeta Los pinkies No se suelen quedar En modo ejecución Y tengo que atacarles Desde sitios distintos Eso no me sale natural Hacerlo Ya veremos Un segundo Secretos 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 Me los quieres esconder Y no lo aprecio Este póster No estaba en el Doom 2016 Me suena un montón Sí, este nivel Yo creo que lo han mostrado En el trailer Revenant Disparo los puntos débiles Que van a salir Revenant Bien Estoy gastando munición Como si fuera Absolutamente gratis De la super escopeta ¿Tú estás para ejecución? Bueno No importa Cómo me gustaría Que la velocidad Del logo La velocidad De ejecución Fuera la velocidad Normal Normal Este nivel Está super pensado Para la super escopeta Con tanta verticalidad Y tantas cosas Ahora Hay muchos secretos Que podrían estar Por ahí Que no estoy viendo Allá volverá Tengo Hola A ver si lo adivino Ejecutar a un Pinky Con la motosierra Tiene que costar Tres de munición También seguro Tarda en cargar Esto una eternidad Lo activo En medio del aire Pero claro No sirve de nada ¿De dónde coño Sacamos la cuchilla Con el traje clásico Si no tenemos Si no tenemos Lo de las cuchillas No Enemigos No me fastidiéis Son unos cuantos Luego me tengo que fijar Cuando ejecutemos Alguien con la cuchilla Como me gusta Quedarme atascado En las cosas Si lo sacamos Porque me parece Que el brazo Del traje este No tenía Espacio reservado Para la cuchilla El traje clásico Os he metido Un super Puñetazo Y no se ha muerto Nadie Eso es interesante Tengo que aprovechar También lo de los barriles Que compré Acosta de que me den munición La bola de juego En mi cara No me deja verle Pinkies Tengo que ejecutarlos De distintas maneras Probemos con esto Pero tengo que ejecutarlos Vale No ejecución Usualmente Usualmente los ejecutaré Por detrás Porque los habré atacado Por detrás Últimamente Tienen vida Los cabrones Intentar ejecutarle Desde el lado Tío Me lo dices En serio Y no ha salido El modo ejecución En ningún momento Y que cojones Empezamos mal Mira que tenía Solamente a un pinky Para enfrentarme Uno contra uno Pero No salió Lo de la ejecución Nunca Estaba teniendo cuidado A ver Aquí hay muchas cosas Para plataformear Tiene que haber Alguna forma De llegar hasta esa vida Y va a ser por ahí Pero eso va a ser Un secreto Al cual Se llegará Por dentro Del edificio Sin embargo Esto se tiene que abrir También Había que intentarlo Suele haber Alguna cosa verde A la que dispara Joder Hay otro secreto Hay un montón De secretos No habrá ningún botón Verde Por alguna parte Para disparar Aquí los secretos Falta un chiquito Punto Wad Pero ya Pensando que El Doom 2016 Casi no Recibió mods Va a ser difícil Pensar Que hagan Mods En general Lo cual es una lástima Porque alarga mucho La vida del juego Que vayan a meter mods Para este juego No han dicho De que lo vayan a permitir Así que Y es Bethesda Ante la duda Seguiré avanzando Tío No puedes hacerme esto Por atrás No puedes ponerme Tantos secretos En una misma zona Ahí a Punto de caramelo Y no dejarme Cogerlos Tengo que usar Más armadas Que mejoras quiero Tengo ya más o menos Lo que me gustaría Pero supongo que puedo Comprar el de la ballesta O podría guardármelo Una cosa que he pensado Espera 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 Tengo conocimiento De lo que hay en este mapa ¿Cuántos de mejoras hay? Uno Este es el único La única mejora No hay dos Porque Estoy casi seguro Que en este nivel Me tienen que dar arma Y ese arma Tiene que ser El fusil de De asalto O sea La gallin Las mejoras de la gallin Pueden ser interesantes Y por ahora Tengo las mejoras Que quiero Como hay viaje rápido Y a lo mejor Me van a faltar secretos Aquí Está aquí La llave Tan pronto Oh mierda Mis vidas Estoy por guardármelo Sin usarlo Pero no sé si esto Desencadena algo ¿Sabes? Ah no Me la voy a dejar aquí Vamos a tener que volver luego Pero bueno De todas formas Es probable que en esta zona Me deje secretos Y tenga que volver De todas maneras Oh Mira quien ha venido Ahí Se ha rentizado el tiempo Porque estaba usando el gancho Pero no se ha usado Tenía que hacer alguna otra cosa Aparte de Odio a estos tíos Y además ahora Van a poder aparecer No tengo granada Ah Van a poder aparecer En el siguiente desafío Aunque no Ya aparecieron antes Nada les impide Que vuelvan a salir Y empiezo a perder vidas Ya A un buen ritmo Recupérame la munición ¿Qué se supone? Ah Lo he hecho sin querer Pero si puedo llegar hasta aquí Puedo llegar hasta algún otro lado Como por ejemplo Ah El tonto del escudo Detesto a ese tío Lo tanto porque me obligan A cambiar de arma La mayoría de las veces También se puede Engancharse Los totem Aumentan la velocidad Y el daño De los demonios cercanos Hacía falta Aparecerán demonios mejorados Hasta que sueles el totem Hay que atacar Cuerpo a cuerpo Al totem Pues que buena noticia Me encanta No puedo disparar Al totem ¿Ves? No me han podido dar Tu historia rara Sin que aparezcas ¿Eh? ¿Dónde está el totem? Ah Que está encerrado Claro ¿Por qué no iba a estarlo? En el desafío de pelea Va a haber un totem Lo tengo más claro Que el agua Dame deliciosa vida Mira lo rápido que corren Me teletransporta Sin querer Hola Macho Mira quien ha venido También Si no tengo balas Cámbiame de arma Juego Usualmente me cambia Pero a veces no No debería En serio Mira la velocidad Que tienen La madre Que les parió ¿Dónde está el totem? Ahora sí que tengo Que poder destruirlo ¿No? La pared Estoy haciendo el gancho Fijaos que el tiempo se detiene Pero no aparece el gancho Algunas veces Y va eso Madre que les parió No veo No veo Había que haber cogido Un teletransporte No sé cuál ha sido Pero uno ha sido Todo este tiempo Podía haber no tenido Que luchar contra ellos En modo cheto Se hubiera cogido El teletransporte adecuado Que no fue el caso También tenía armadura Gratis Tenía que haber cogido Los teletransportes En cuanto los hubiera visto Ahora Si están los cuerdos cerrados Es que los he cogido todos Espero Aunque esa runa ahí No me cae bien ¿Cómo vuelvo a abrirlos? No hay forma Pero espérate Todos los caminos Llevan al centro Ajá Desafío optativo Lo voy a hacer Y luego busco Porque hay una runa Por aquí Aunque no me hacen falta Pero por cogerlo todo Hola 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 Esto pierde mucho tiempo Bueno Hecho queda Tengo que hacer otra más Y se me han olvidado Los logros Consigo una modificación De arma Lo haré al final Porque me la estoy guardando Para si me dan La ametralladora Que espero que me la den Y los pinkies Los puñeteros Pinkies ¿Cómo ejecutar a un pinkie Cuando no quieres Ser ejecutado? Y La runa Debería estar Por aquí Macho Está todo cerrado Este nivel Este nivel No sé cómo Le atacaría Los pústulos A ver No sé cómo Por allí Eh Se hará después Ya he golismeado Todo lo que había que golismear Espera Ajá Digo no A veces Si volvías Sobre el supuesto Teletransporte Por el que habías entrado A lo mejor Te llevaba a otro sitio Podía haber sido el caso Pues Me he dejado Cosas Para empezar Eso de ahí Ah Es cierto Vale Pues mira Esto me va a hacer Mucha Pero que mucha Falta Y cuando lo he bajado Se ha abierto Esto Magnífico Vale Ah Pinky ¿Cómo te No mato? Cuéntame Tus secretos A lo mejor Si tengo que atacar Por detrás Ah A ver Por adelante Tenía que haber hecho Por el lado Nunca ataco Por el lado Vale Un pinky Faltan dos Y no parece Que estén saliendo Muchos 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 Ah no Esto es llave azul Y por ahí No se puede ir ¿No? Ok Y esto es Ah mira Esto simplemente es Llave azul Pero es un secreto Simplemente hay que tener La llave azul Para conseguirse secreto Que triste Vale 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 Volvamos Por donde Estábamos Mierda Pensaba Estar suficientemente lejos Quiero munición Tengo que acordarme De que Todos los barriles Son posible munición Vine por ahí Llave amarilla Llave amarilla Por aquí Con motosierra Podría ser una ejecución La motosierra Podría ser Anda mira La runa Joder Y yo buscándola Estas me dan igual Pero posiblemente La de sobrevivir A un golpe letal Que cuando sobreviva Se te rientice el tiempo Me podría valer No la voy a equipar Pero la voy a desbloquear Porque a lo mejor La pudiera equipar Eventualmente No Se ha equipado automática ¿Verdad? No Perfecto ¿Ese es el desafío optativo? No Un momento ¿Es el desafío violeta? Hay algo violeta Y no me gusta el violeta Odio Cuando electrocutas El suelo A mi hijo ¿Lo ves? Joder ¿No? Se ha juntado el hambre Con las ganas de comer Esto podría ayudar Cuidado Mucho daño Con misiles Y yo Es una mala combinación Necesito a alguien Que matar Ah, sí, sí Ah, no bajes Estabas muy bien Estabas muy bien arriba Hola Imagino que para ejecutar A un pinky Harán falta Tres de gasolina ¿Verdad? Si hubiera Otro más de gasolina Por ahí Detrás mío Ah Tontos de estos Qué ilusión Tengo que hacer algo Como coger armas Que no tenían munición Y al desafío violeta Todavía falta Qué es todo esto No me gusta esta zona Parece abierta Pero realmente Es muy pequeña No le protejas Tengo que matar Al tonto del escudo Me acabo de acordar Que tengo Este arma Y no lo he usado En todo el rato Esto hubiera ayudado Olvide que lo tenía No pienso matarle con esto Tengo que tener Algún otro arma Hubiera sido Mucho más fácil El combate Si hubiera matado A los cacodemonios A los mancubus Y todo eso Con este arma Que revienta Ahora Esta zona Es mucho Muy grande Y hay secretos Que están cerrados Que están cerrados Esta esfera También hubiera ayudado Por supuesto Tengo ejecuciones rápidas Y rango de ejecuciones Con eso Hombre Pero es que Las ejecuciones Ya son bastante De lejos Y eres invencible Mientras ejecutas El problema es Cuando te dejan En medio De tres enemigos Cuando has ejecutado Que es lo que me suele pasar El desafío Lila está aquí Y la llave Está aquí Y una batería Que también me gustaría Lo que no sé Es cómo llego Para allá Y solamente Dos vidas No sé Las vamos a perder En la sala Lila Sin duda Estoy buscando La entrada Al secreto Pero Puede Que sea Por aquí No Aquí hay una pared Imagino que se va Por la pared El juego Está pretendiendo Que utilice Mucha más verticalidad En los combates Pero no No me sale No se me ocurre Usarla Fíjate todos Los saltos Que había ahí Y todas las cosas Para hacer parkour Pero nunca jamás Lo hago ¿Dónde pijo está La entrada Al secreto Ese? Hay muchas cosas Aquí cerradas Ríndete a ellos Espera Eh un momento Esa es la entrada Al desafío Violeta Que sí Mírala Y la llave Supuestamente Debería estar Accesible ya Entonces Y el secreto Está ahí delante Pero es que Está cerrado Y por aquí No veo ningún hueco Para caer Para abajo Ni nada Ni ningún botón Verde Y por ahí Llave azul Cuando tengamos la llave azul Se va a poder acceder Yo creo que a la zona Donde está la llave Para abrir el desafío Está por ahí No sé No se me ocurre Salvo que ahora Haya algo nuevo Subiendo para allá arriba Quiero avanzar Pero no quiero avanzar No me gustaría Saltarme las cosas Vamos a ver Que hay por allí Y como se puede volver A lo mejor El desafío Será lo del final Que hagamos Ah O a lo mejor Esto hubiera ayudado Hacen falta Dos llaves más Para abrir el Esto hubiera ayudado Haberlo hecho antes No me teletransportes Confiando que ahora No vaya a mirar El secreto Pues sigue cerrado Posiblemente He tocado la lava Un segundo Me han quitado Un huevo de armadura Ea Habrá que conseguir La llave azul Imagino Este nivel parece Que da muchas vueltas Sobre sí mismo Con un poco de suerte Necesitaba esto Sin duda Au 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 ¿A quién se le ha ocurrido Darle ametralladores A los zombies? Me ha reventado El misil En medio del aire Ya no sé Qué pensar Puedo saltar Mientras estoy enganchado No lo había pensado nunca Ah Eso me viene bien Lo primero es lo primero Más armadura Más rápido Y a ver si la ventaja De la munición Sirve para algo Y luego vuelvo a coger Más vida Por aquí no hay nada Por el momento Ojalá hubiera niveles Retro De verdad Dicen que parecía Haber una pared Que se podía romper A la izquierda Pero no sé Cuando habéis dicho eso Ah Aquí hay una zona Un poco misteriosa Por ahí Ya se abrirá Espero Continuemos Este es el corazón Del nido Ha echado raíces En torno al generador Principal de la instalación Si este se reactiva El nido Será destruido Macho Tonto del escudo No solamente Vuelven a estar Los enemigos De los escudos Sino que han metido Nuevos enemigos Que ponen escudos No hacía falta ¿Lo ves? Este es el rodón Del otro escudo Au Me he disparado Tengo que quitarme El daño ambiental Por barriles Cuando pueda Eso era con puntos De traje No Eso es lo que buscaba Esa galin Esa galin Va a ser buena Y necesaria Sabía que tenían Que darme la galin ¿Eso es el traje ambiental? La mierda Han metido El traje ambiental Macho Esto de vez en cuando El gancho Me lleva a donde quiere Van a hacer Que haga plataformeo Por el ácido El traje ambiental Te quitaba el daño De ácido Tengo Tres de motosierra Si la motosierra Mata un pinky De una con tres Y cuenta como una ejecución Voy a intentar hacerlo Ahora Que pocos pinkis hay Y no me dais esto Ya He matado enemigos Abrirme esto Hombre Si no pasa nada La balista Sí Podría usarla Nunca me acuerdo Que la tengo Sería una idea En lugar de utilizar Tanta mierda De esto Lo que pasa es que la balista Tarda en recargarse Mucho todavía Bueno Traje ambiental O antirradiación Que lo han llamado aquí ahora Se degrada No sé cuánto tiempo durará Pero imagino que habrá más traje ambiental Por ahí Plataformeo Y posibles secretos Que no me gustaría perderme ¿Qué es esto? Esto debe ser inmunidad ambiental O algo Ven con papá El problema es que Se va a gastar Y no me gusta dejarme ningún recoveco Sin explorar ¿Lo veis? Se gastó Ah, eso se recarga ¿Tengo que ir por arriba después? Oh Tengo que ir por ahí Pero Que haya una plataforma ahí Eso no No me gusta nada Y eso tampoco Pero está cerrado Y el traje ambiental No sé si va a reaparecer Ah Más secretos Tantos secretos Bueno Me sirve Pero Por aquí es porque Tengo que avanzar Y Ok ¿Cuánto tiempo me queda Traje ambiental? ¿Lo pone en alguna parte? Porque hay secretos Que conseguir lugares Que visitar Ah Revenant Pensaba que tenía ya el muñequito Bueno Ya veremos Cómo me vuelvo a meter En el ácido Después Por ahora Ah Arriba lo pone Del escudo Es verdad Muchos de vosotros No Tengo que dejar de ejecutar a estos Pierdo la mitad del tiempo Ejecutándoles ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el...? Oh Lo acepto a regañadientes Nada No sé dónde está el del escudo Abajo Estaba abajo Todo este tiempo Vale Entendido Alá Pues sí que hay gente No No te vas a responder Gracias a Dios Vale La parte buena es que tenemos Radiación aquí Va a haber que ir saltando Se gasta súper rápido Y ahora Aquí tiene que haber más cosas Por ejemplo Aunque era lo que se suponía Que tenía que hacer Ya tienes acceso A la cámara del corazón La vida la he cogido Cuatro vidas Eso me da un poquito Solamente un poquito Más de confianza Ahora Hay uno de estos También por aquí Y no lo he visto Porque está Por aquí A la izquierda Que ahora está abierto Gracias a Dios Vale Creo que está todo visto Para sentencia Perfecto Lo único que no me queda Traje antirradiación Eso es un pequeño ¡Oh! Ahm Espera Muchacho Me lo temía No cuenta como una ejecución Y han salido Tres pinkies Justo cuando terminas Una zona Demasiada casualidad No me gusta Es muy probable Que vaya a tener que repetir El nivel para ese desafío Solamente están apareciendo Los pinkies Por Dios Que me quemo En momentos Que ya has terminado Todo ¿Sabes qué cosa Tampoco me gusta? Que no veo puntos rojos De combate Y vuelvo a tener Cuatro puntos y medio De combate Signifique eso Lo que signifique Pero no me gusta Ey Gracias Mierda No veo Dime que este arma Es buena contra estos Más o menos En el 2016 contaba No estoy seguro Si de verdad contaba Ejecutar a los pinkies Con la motosierra Como Como una Como una ejecución ¿Sabéis? Por eso tenía la sospecha De que puede que no fuera A contar Voy a volver para atrás Quiero No puedo volver para atrás Pero eventualmente podré Para ponerle mi ventaja A esto No me gusta Que hayan salido Precisamente tres pinkies Hasta ahora Puede que Hubiéramos tenido Que utilizar bien Todos los tres pinkies Para hacer ese logro Pero entonces Hay que activar Manualmente Dos terminales De control Para restablecer La energía Muy exigente ¿No? En la sala Del terminal izquierdo Este arma Cuando la mejore La usaré Por ahora No es necesario Esta palanca No es igual Que las palancas Que había En la terminal De Vega En Marte 50% De la potencia Restablecida Hay que activar El segundo terminal De control Para destruir El nido Ok Y no puedo dispararle Y ya está Tengo esto Que no uso nunca El segundo terminal En este momento Tendrás que encontrar Otra ruta Gasta 50 Por disparo Sabes Casi Ah no me los ha gastado Menos mal Ha hecho un efecto Sonoro Y pensaba Que había Hecho un disparo Sin querer Y que busque Cosas de buscar No vale Entendido El disparo normal ¿Cuánto cuesta? 25 Esto es abusar No lo puedo usar Con tanta libertad Como lo usaba Antes Me tomas el pelo Mejor Activar Cosas de activar Si Lo estoy en ello Joder Que mal me caen Los tontos De los escudos Ya sé Que la respuesta Nunca va a ser Guardarse La motosierra A partir de ahora La usaré Porque Nunca parece ser La respuesta De ejecutar Uno de los Tochos Y tú Estate quito Ya con las Con los escudos Nada más Que escudos En esta partida Quería ejecutarle Hubiera sido Mejor ejecutarle Toma un puñetazo No le digo No le digo necesariamente A los pinkies Una vez tenías un reto De ejecutar a otro tío Y contó la ejecución Con la motosierra Pues Yo creo recordar Que en el 2016 Tampoco contaba Pero Puede que lo recuerde mal ¿Dónde estoy? Ah Sí que hay otro desafío rojo Gracias a Dios Pensaba que había ocurrido De nuevo el bug De los cinco puntos Que no son cinco puntos No A la lava No Que quema Cago en mi puta vida Con enemigos Pequeños Fantástico Esto es lo que pasa Que de repente En un segundo Te pueden Pasar cosas como esas Que Creo que el daño Es demasiado exagerado Pero bueno En un segundo Que no tienes Yo que sé El puñetazo Para escapar Que me lo tengo que guardar Si es que me lo tengo que guardar Más Pero no No sé Cuando me rodean Por defecto Uso el puño Demasiado a menudo Y a veces quiero ejecutar Antes de que estén Para ejecutarse Porque estoy Gastando Misiles Para estos Tres Quería darle al Tres Pues sabes Que no es una mala idea Porque siempre están lejos O sea Si yo lo haría Pero no parece tan buena idea Viendo a las fauces Es Que es lo peor Que puede pasar Ahora Eso hubiera sido Muerte de una ¿No? Espero que sí Y supongo que sí Esos misiles Se los tendría que comer Y morirse de una Ah Que estaban Chetaos No me había dado cuenta Que la gente estaba Chetada Hola Oye, oye, oye No me estapes Gracias Plataformeo Pues plataformeo No tengo nada en contra Enseguida Enseguida Me he dejado un millón de cosas Tengo que volver para atrás Y pinkies No hemos vuelto a ver Y eso No me inspira La mayor de las confianzas Tío, no he tocado el fuego No me estafes Joder Pues tiene más rango De lo que Dejémoslo Esos cosas No Entiendo Cómo se les ocurrió Poner desafíos De plataformeo En este juego Se me hace Extrañísimo Ignoremos eso No ha ocurrido Apenas quema Es que he intentado subir ahí Y no se supone Que debería intentar subir ahí Eh Ah Joder La lava Entiendo La sangre que sacrifica Sol Garantiza un mañana mejor Oh Más runas Esta fue la runa Que vi anteriormente ¿No? Podría poner Podría poner Duración de tambaleo Aunque no la voy a equipar Ahora mismo Ya tenemos Ya tenemos La mayoría de las runas Y no hemos hecho La mitad de los niveles Todavía yo creo Ah Bien No No Pinkies Tú quita No te mueras Te hemos matado Desde el frente Te tengo que matar Desde atrás Y desde al lado Y puede que desde arriba Me temía Que si le rompía La cola Se fuera a morir Joder Tú quita Tú sí que no Bueno Soma el Boki No Estoy ejecutando Madre mía Como tiene que cambiar de arma Ha tenido que hacer Las dos animaciones Y me la podía haber liado Pero El caso es que sigo No ejecutando A los pinkies Lo cual me encanta El juego me había dado Otra oportunidad Y la he vuelto a desaprovechar No tengo que dispararles A la cola Es extraño Es su punto débil Debería Pero si lo hago Se me mueren No hay ningún traje Antirradiación Ajá Si me estoy parado El traje baja Sí que baja Sí Hay que moverse Pensaba que era por paso O algo así Como se gastaría Esto es nuevo O ya ha estado aquí Ya hay otro secreto Y todavía queda Una zona de combate Paredes Me dan muchas chapas Tengo que tener ventajas No hay que comprar Seguro Usa el rifle pesado Y para por bala Hasta que tenga que ejecutarlo Ya Sí Pero es que Digo Si les ataco por detrás Podría Tal vez Si les rompo la cola A lo mejor se queda en ejecución Directamente Estaba probando cosas Bueno Traje 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 Tenemos 6 puntos Dos granadas Podría ser una idea Lo de la congelación He decidido ignorarla Por lo menos Por el momento El traje Mejorar el traje Antirradiación Esto lo voy a coger Voy a coger El traje Antirradiación También Porque no Para este nivel Es bueno Lo de los barriles Porque lo suelo utilizar En mi contra Muchas veces Y ya me he cansado Pero nos han dado Muchos puntos De esto Esperaba que dieran Menos a menudo No sé por qué Algo de 3 Cambio de armas Y de modificaciones Esto pensaba Que ya lo compramos Pero no debimos Guardar los cambios Porque las animaciones De cambio de armas Son bastante lentas Y muchas veces Tienes que cambiar Sí, sí, sí Mejora la velocidad De cambio Es que pensaba Que lo habíamos Comprado ya Pensaba que La velocidad De cambio de armas La habíamos Comprado ya Fíjate tú Ahora sí que puedo Disparar los barriles Sin miedo Y me van a dar munición Solo tengo que acordarme De hacerlo He visto el traje Antirradiación He decidido Que era una cosa Buena que hacer Cuando evidentemente Hay que ir por arriba Tengo la explosión De calor Usémosla Odio estas bichas Quita bicha Se supone Que es por aquí Porque está en verde Pero a la vez Se supone Que es por aquí Acá Si es que no tengo La llave azul Aquí está Y Supongo que Estaremos ya en un punto Que se va a poder Coger La llave del desafío Me queda Traje antirradiación Pero se me hace raro Que no me pongan Un traje aquí El traje antirradiación Solía serse una magia Para hacer zonas otativas Ah no Paso un montón De los tentáculos Ahí se me Se me gastó Se me gastó Y eso que lo había mejorado Vale Por ahí Tiene que estar Ahí está la zona A la que realmente Tenemos que ir Pero el desafío Tiene que estar Por aquí Y a lo mejor El secreto Está abierto Ahora Wondering about Wonderland Wolf Del Wolfenstein Ah Pero porque hay Una imagen del conejo Ah míralo Y aquí Más secretos Que nos dejamos Pendientes Instrucciones Poco claras Debe ser por ahí ¿Dónde estamos yendo? No será este El camino Que hay que seguir Realmente ¿Verdad? Espero que no Pinky Quédate ahí quieto Ah De los transparentes Espero que cuente Como No he usado Los explosivos Le he disparado Normal No habrá algún Barril a su lado Macho Siempre Sobrevive en un huevo Y ahora se mueren De una Enseguida Apenas he disparado He disparado Mucho menos que antes Se ha autodestruido Esos tíos Se destruyen No me jodas Eso sí que es nuevo Ah mira La llave Y Más trajes Que comprar Si pudiera Volver Tengo la mejora Que no puse Todavía Me parece que no No me van a No se van a esperar A preguntarme ¿Está muerto? A veces Cuando usa los poderes Decide no cambiar De putas armas Lo cual me encanta ¿Cómo es que no tengo munición De nada? Tú Dame munición Seguramente hubiera tenido El lanzamisiles Pero no me lo he Tú Dame También tengo que coger El secreto de abajo Y tengo que volver A por mi mejora Joder Tiempo bala ¿Por qué no apareces? Gracias Muérase No me lo puedo creer Estaba la vida aquí Y supuestamente cojo Las cosas de más lejos Ahora está el viaje Rápido desbloqueado Pero Supuestamente Hay dos mejoras En este mapa Y solo he descubierto una Pero justo va a ser Lo que necesitaba Para Para el desafío Esa puta vida Me hubiera hecho falta Tres vidas Es mejor que dos He perdido dos vidas En desafíos Y no sé si habrá ninguna otra Vamos a ver Esto Macho Ahí hay una pared Que se rompe ¿Verdad? Joder Creo que ya sé Cómo es Es Simétrico Ah Munición infinita Ese truco Honestamente Me haría bastante falta Pero Antes ¿Me queda Medio mapa Por explorar Por aquí? ¿Qué cojones? El impulso Podrías utilizarlo Por la vida extra ¿Cómo? Yo no entender ¿Y cómo eso sigue cerrado? Y no me te he transportado A donde yo quería ir Pero es que por lo visto Aquí hay otra ventaja Me te he transportado Al sitio que no es Ahora ¿Esta zona de aquí abajo? Parece que va Hay un ascensor por aquí Puedes caer Desde aquí arriba Un momento Es que esto es La zona donde tengo Que meter las llaves Y bajo aquí abajo A la zona esta misteriosa Ahora ¿Esta sala de ahí? Me falta una sala Ahí Está bloqueado Y no sé por qué Está bloqueado De todas formas Voy a transportarme Al sitio que quería Realmente ir Que es Es la zona superior Técnicamente Claro Entonces todo esto Se desbloquea después ¿O qué ocurre? Plaza Esto debe ser el principio ¿Verdad? Sí, vale Se me ocurrió Volver atrás al principio Podrían esconder cosas Ah, no Vale, no Empezamos por abajo Vale, vale, vale Entendido Aquí había otra llave azul Que usar Y por ahí Ah, mira Y ahí puedo llegar Desde aquí seguro Meca zombie Tío Son como los Imps prácticamente Pero Con ametralladora Porque ¿Por qué no? Por Por aquí ya he venido Anda La llave azul Esa conectaba Con esta parte Ahora voy a coger La mejora Pero me falta Una mejora Claro que falta Mucha parte Del nivel Por explorar Galin Esta siempre Está muy bien Cuatro veces De daño Pero claro Esto chupará munición Que no veas Y no tengo Tanta munición Y esto Y esto lo han cambiado Escudo de energía Esta ventaja ¿Cuál era? Ah, la de simplemente Empezar a rotar Ya el La La torreta Es tentador Es Defensa Ahora Supongo que me Ralentizará El movimiento Y me pueden Atacar por detrás Supongo Todavía Pero esto Está muy bien Contra demonios Grandes Alternativamente La torreta Vamos a ver Las ventajas Nuevas Las que no No estaban En el 2016 ¿Por qué no? Aunque Seguramente Compré ambas Y por ahí Me he dejado algo Muchas ventajas Muchas cosas En este nivel Muchos secretos Y no tengo Ni pa joder Idea de cómo Se llega hasta ahí Antes de nada Tengo 7 puntos Embistes a un demonio Pesado con la Torreta ¿Cómo que Investir? ¿Qué quieren decir Con investir? Voy a comprarlo A ver Quieren decir Que si en visto Si hago así El turbo Porque no veo Ningún otro botón Que utilizar Supongo que será Eso Correr Ahora Teletransportame De nuevo Quiero ir Para acá Supongo Cuando llegué A la llave azul Podría haber cogido Otro camino Me parece Esa va a ser La cosa Y era por aquí No No pero sí Tengo que ir por aquí Debajo ¿Cómo? Yo no comprender ¿Será desde aquí? Después de la runa Y todo eso A lo mejor es por ahí Porque está abierto Y eso es un edificio ¿Será desde ahí? ¿O desde por ahí? Ah, a ver He perdido el secreto ¿Dónde estaba? Ah, porque ahora estoy En el nivel inferior El mapa es Ah, no Está delante No Por aquí no es Joder Que no sé Que no sé si de verdad Voy a volver aquí Voy a volver aquí A ver Para mí Para mí Amigo mío Ahora Ahora lo he visto Jope Pues hay que fijarse Dos canciones En la misma El tema principal Del Doom 3 Wow Ni me acuerdo De cuál es el tema Principal del Doom 3 Habrá que oírlo Ok Está todo Salvo, bueno Lo evidente Vamos a probar Pero creo que está No, me falta una mejora Claro Y debería poder ver Todas las mejoras En el mapa Pero es que la mejora Está por ahí En una zona A la que no hemos ido Todavía No Ahí sí que podemos ir Ahí podíamos haber ido Me parece que podría haber ido Oye No he desbloqueado Las dos cosas Esas que me hacían falta Eh, no Ahí podíamos haber ido Sin lugar a dudas Yo pensaba que había recorrido Todo esto Ah Un momento Mierda Chispitas No me jodas Que estaba aquí Tal cual Bueno pues Voy a comprar la otra La torreta móvil Porque me sigue gustando Esa ventaja Menos mal Que no he seguido Para adelante Vale Ahora está en todo conseguido Ahora sí Excepto matar A los pinkies Y eso Me va a fastidiar Quiero esa mierda Para mi nave Los putos pinkies Espero que haya varios pinkies En la sala final Si aparecen pinkies En el desafío Cuenta Porque entonces no me importaría Repetir mucho el desafío Ahora Va a estar fuera de mis manos De todas formas me parece Vamos a Donde sí tenemos que ir Y ya cortamos Que es estación Tardecico Estoy sopesando Los pros y los contras Si Me matan Podría hacer el exploit De volver a coger vidas Y volvería a este punto Yo creo que sí Vamos para allá ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Tengo un escudo Que supuestamente Stunea enemigos Tal vez Ellos también tienen escudos Y mira Supuestamente tengo puesto el escudo Pero no tengo puesto el escudo Fantástico Ah Tengo la cosa llameante Ahora se prende en fuego Y me dan armadura a la gente Supuestamente Eso va a ser una buena ventaja Yo creo ¿Qué? Me ha empujado Muchos Pequeños ¿No? Ah Lo que hay es un millón De escudos Ven con papi Necesito armadura Esta ventaja De la armadura Yo creo que va a estar Muy bien Muy Muy bien Esto puede ser Una Una buena Una gran diferencia Con antes ¿Tengo el puño? ¿Tengo el puño? ¿No tengo el puño? Tu padre Con tu puto escudo Son pesados Los escudos Quieras que no Voy a tener que Hacer una cosa Poner escudos Poner Pero no vengáis Cada uno por un lado Cabrones No vale Es trampa A veces me sueltan escudos A veces no No sé por qué Supuestamente deberían estar En llamas En cuanto los engancho Mierda Tú no me vienes bien Y el otro de las Espadas Menos todavía Perro No ¿Por qué? Oh, no se ha muerto Tengo que ejecutar Ese perro ¿Desde cuándo Pueden tirar ondas? A lo mejor Es un enemigo nuevo Perro Perro No quiero matarte Espero que se quede En ejecución No me te tomas el pelo Que eso no sea Perro No te mueras Dame armadura Por favor No te creas que me ha dado Mucha tampoco No perro No quiero matar Ese perro Dos perros Aún encima ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No hay tantos enemigos Como esperaba Pero lo malo Es que estoy perdiendo el tiempo No perro Ah, me sueltas armadura Aunque ya estaba sentida Mace por su Este desafío No es tan difícil Pero la voy a cagar Por los perros Por no querer matarlos Los voy a dejar para el final Si se puede No te mueras Pero tampoco quiero morirme yo Ahí está la cosa Ay, ¿por qué? ¿Por qué venís a por mí perro? Si yo solo quiero que vivamos en paz Y seáis ejecutados Tranquilamente Me lo temía ¡No! Eso no se les puede ejecutar O sea, no con motosierra Quiero motosierra por balas Y eso Tú, 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 tú ¿Cómo ejecutar perros? Pues está piquito ya Me cago en tu puta calavera Lo quería ejecutar Y lo ha matado al puño Es el último pinque Ah, que sí El puño me ha traicionado He matado un pinky Justo lo único que no tenía que hacer A ver, desde el lado No ha sido ejecución Sí, ha sido ejecución distinta Ojalá salga otro pinky más Solo un pinky más Será posible Precisamente esta la tendría que haber fallado Para repetirla Me pregunto si la podré repetir Aunque la haya superado No tiene pinta No me lo puedo creer La primera vez que me lo paso Con solamente dos vidas No era tan difícil, de hecho Y salen pinkies Y no ejecuto al pinky De la forma que haya que ejecutarlo Más vale que haya un pinky por abajo Tengo que ejecutar por detrás Es la única que me falta, yo creo A lo mejor por arriba también podría No me puedo creer Que ahora que no quería Que digo A lo mejor esta no me importaría Tanto repetirla Es la que supero Y mato a un pinky Sin querer En lugar de ejecutar Porque estaba el tío Para ejecutarlo En lugar de ejecutarlo Decide hacer el puño La culpa la tiene la sociedad Es lo que quiero decir Con todo esto Básicamente Y el juego me odia Y el escudo me parece Un poco inútil La verdad Pongamos más disparos Más mejor Por favor Pinkies O necesito O uno Es culpa del mando No porque se ha tocado ni teclado Me daba el sol en la cara Esto tiene pinta de enfrentamiento ¿Verdad? Que salga un pinky Acabo de completar una cosa Tiene que salir un pinky Por favor Me falta mucho nivel Por explorar No puede ser El generador opera A plena potencia Puedes usar la consola principal Para destruir el corazón También podría dispararle Aún me queda Aún debería haber más nivel Espero ¿Por qué me odian los pinkys Mis desafíos? Ya puedes hacerte un sudoku Vaya que sí Que marco el portal No ¿Hay una Evento de escapar? ¿En un do? Nunca lo hubiera pensado Pues si veo un pinky Tengo que pararme a matarlo Repito Sobrecarga del generador principal Por favor Diríjanse a la salida más cercana Quita bicho Tú no eres un pinky Muere Pinkies Pinky Vámonos Es el momento No sé dónde tengo que plataformear ¿Cómo? ¿Paredes que escalar? Ah joder Nunca las veo No te caje Muchísimo tiempo tampoco Tú no pinky Solo matar pinkys Imagino que si fallo esto Tendré que repetir la huida Imagino Así que si hay un pinky Aún así intentaré matarlo Pinky Y por eso no hay secretos En esta zona Porque tienes que correr Y tampoco puedes estar Mucho tiempo Tú no pinky Oh no No había un pinky En toda la zona De la huida Creo que esto es el final Del nivel Uh que bonito Cuanta carne ¿Quién quiere costillas? Me da barbacoa ¿Qué haces con eso? Oh no 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 Pinky Hijo puta Tendré que repetirlo Fuera de cámara Me pregunto si el progreso Se quedará guardado Y con simplemente Volver a entrar a la partida Y hacer un Ejecución a un pinky Funcionará Porque había un pinky Casi al principio Maldito pinky Porque me odias No me puedes dar Yo que sé Dos terceras partes De una batería No Tal vez Pero El combate Yo creo que mejora bastante Cuando no hay que preocuparse Tanto por las vidas Al tener Básicamente infinitas Y volveré a farmear Antes de mañana Vamos De todas formas Seguramente fuera de cámara Haga el desafío del pinky Por tenerlo todo Imaginaros que he hecho un Que los pinkies En lugar de morirse porque sí O suicidarse y explotar Les hice ejecuciones Simplemente tendríamos Una batería más Pero seguramente La consiga para mañana Por tenerlo todo Lo haré fuera de cámara Volveré a entrar al nivel Y conseguiré Esa batería Ahora ¿Vuelvo a la nave o no vuelvo a la nave? Macho Puto pinky Tenía que haber repetido ¿Para una vez que tenía que haber repetido El desafío? Necesitamos ayuda Para encontrar Al último sacerdote Del infierno Quizá el doctor No Pueda hacerlo Recalibraré el portal Para que te lleve Al puesto de mando Del Ark Nos lo Me imaginaba algo así ¿Sabes? De... Vale La historia va a ser Hay que destruir A los tres sacerdotes Nos cargamos el primer En el primer nivel Nos hemos cargado Al segundo Ahora Estamos buscando La locación del tercero Digo Que raro O sea Estaba pensando Para mi mismo justo Yo imaginaba Que en la historia Tendría que aparecer El doctor Este robótico Como se llame Que nos dejó Encerrados En el primer juego Y que no sabemos Cómo hemos escapado Y cómo hemos conseguido Esta nave Y todo lo demás Tengo cuatro baterías Podría desbloquear cosas Pero imagino Que lo dejaré Para mañana Porque primero Voy a repetir La misión Que me... Para hacer el desafío Que me falta Con un poco de suerte Se guarda el progreso Y no tengo que hacerlo Todo, todo, todo De todas formas Puedo usar chetos De munición infinita Y cosas así Así que La repetiré Conseguiré El desafío Que me faltaba Que aguento Y... De todas formas Yo creo que ha sido Una... Lo de... Lo de la... El desafío de matar De las tres... De los tres puntos El desafío violeta Creo que se me ha hecho más fácil Por la ventaja De la escopeta Tener esa armadura Pasivamente Casi siempre En cuanto haces Lo del gancho Creo que es una gran diferencia Sobre todo porque sueles matar De una A lo que te enganches Creo que es una buena ventaja Pero eso Desbloquearé cosas Haremos cosas Y luego veremos A ver al Dr. Hayden Mañana Si todo va bien Pero sí Yo creo que mañana Puedo hacer live stream No tengo nada Así Por la tarde Que yo sepa en principio Poca gente Tiene poco que hacer Ahora mismo Pero bueno Eso A ver Que pasa con lo del Dr. Hayden Y todo lo demás Y desbloquearé cosas En la nave Y esas movidas Estaba buscando A ver si había algún disco Nuevo de los que hemos Descubierto para huir Pero bueno No sé dónde estarán Lo dejamos para mañana Nos vemos Sobre todo el tema principal Del Doom 3 No recuerdo el tema principal Del Doom 3 ¿Cuál era? Que mañana Por la tarde Cosas Y ya está Venga Se acabó Adiós Ah no mira Creo que es este A ver un momento Pero tengo que repetir La mierda De los perros Putos perros Había poquitos De todas formas Ah no me acordaba O sea Lo he jugado Pero es que no me acuerdo Del Doom 3 Nada Esa es toda la impresión Que dejó en mí No está mal Pero no es un bolt especial Bueno Ahora sí que cortó Nos vemos Mañana Adiós 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 Adiós